Rey de mi corazón Porque eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Rey de mi corazón Viento eres yo en mi ser Mi alma hizo usted Eres mi canción Rey de mi corazón Eres fuego en mi interior Me guías con tu voz Eres mi canción Rey de mi corazón Viento eres yo en mi ser Mi alma hizo usted Eres mi canción Rey de mi corazón Eres fuego en mi interior Me guías con tu voz Eres mi canción Porque eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Eres fiel, fiel Nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca Nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca me dejarás No me dejarás jamás Porque eres fiel Fiel Oh, eres fiel, fiel Oh, eres fiel, fiel Oh, eres fiel, fiel Oh, cante nunca, nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca, nunca me dejarás No me dejarás jamás Nunca me dejarás No me dejarás jamás ¡Aleluya! Fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, eso es, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, cante una vez más. Eres fiel, cada día, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, en cada situación. Tú eres fiel, fiel, oh, en cada situación, fiel, fiel, declaro esto ahora. Eres fiel, fiel, eso es, oh, eres fiel, eres fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, En el Espíritu Santo 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 En el Espíritu Santo